Un varón de entre 65 y 70 años se encuentra en estado grave tras caer desde una altura de 5 metros en el barranco del Quíquere. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, pasa ahora la responsabilidad del caso Sosa a función pública. Arrecife confirma que fue la exalcaldesa socialista Eva de Anta la que dio la licencia de derribo del inmueble en ruinas de la calle Jacinto Borges. El Cabildo ya no presta la maquinaria para arreglar los caminos vecinales de Lanzarote. Los bomberos de Lanzarote rescataban ayer lunes sobre las 2 de la tarde a un varón de entre 65 y 70 años en el barranco del Quíquere, en el municipio de Tía. Al parecer había salido a caminar, motivo por el que no llevaba documentación y sufrió un desmayo debido a un golpe de calor que hizo que cayera desde una altura de 5 metros. La caída hizo que sufriera heridas en la cabeza y en la pierna. Era un varón, entre 65 y 70 años, que creemos que iba a bañarse de la zona típica, vivía cerca de allí, iba a bañarse y yo creo que se precipitó a unos 5 metros y cuando llegamos nosotros tenía bastantes heridas en la cabeza, en el pie, muchas heridas y quedó inconsciente automáticamente entre los servicios sanitarios, protección civil, bomberos y policía local, lo subimos y lo pusimos a disposición de la ambulancia que se lo llevó al hospital. Los bomberos acudieron al lugar para rescatarle en una operación en la que también participó la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil y una ambulancia medicalizada del SUC que lo trasladó al hospital Doctor José Bolina Orosa. Segunda jornada de la cuarta pieza del caso Montecarlo que regresa con la audiencia provincial a los juzgados de Arrecife. En la primera sesión nos sorprendió que el exinterventor del Ayuntamiento de Arrecife reconociera que había sustraído algo más de 800.000 euros de las arcas municipales. Además, el exfuncionario admitió que a sabiendas de que no se podían fragmentar los servicios se permitía en algunas ocasiones. Reconoció también que al obviar los procedimientos de contratación se aceleraba el proceso y así se satisfacía a los políticos en cuestión. Sáenz, pese a reconocer las acusaciones, mostró su disconformidad con las penas solicitadas. El otro protagonista fue el empresario y administrador de la empresa Inelcon, Carlos Lemes, quien se enfrenta a la acusación de presunto pago irregular de facturas en el Ayuntamiento Capitalino. En su defensa, dijo que desde el consistorio se le pedía presupuesto y que en numerosas ocasiones las actuaciones eran de urgencia y que se hacían facturas con cada trabajo. En la jornada de hoy y en la de mañana, declaraban el resto de los 13 imputados en esta cuarta de las cinco piezas que conforman de caso Montecarlo. Tras la sesión de mañana, se retomarán las últimas intervenciones en los meses de mayo y junio. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias pasa la pelota a función pública y se quitan responsabilidades en el caso Sosa. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, mantuvo una especie de diálogo de sordos, evitando respuestas claras y directas. Este señor, hoy cuando estamos aquí, tiene una resolución de la Dirección General de la Función Pública Canaria que viene a decir que está en servicios especiales. Y obviamente, en función de esa resolución de la Dirección General de la Función Pública, que como digo, hoy está en vigor, pues la gerencia de Lanzarote, de servicios sanitarios del área de salud, tiene que a este señor, pues, se limita a aplicar lo establecido. Dice, ¿cuánto gana este señor? Por lo cual responde a este señor como si estuviera en el servicio activo. El parlamentario de Coalición Canaria, David de la Oa, preguntó por enésima vez a Trujillo sobre la situación de irregularidad de Sosa, cobrando su salario de las arcas de sanidad sin ser portavoz de ningún partido. Señor consejero, no ha contestado a nada. Me ha contestado que sigue en servicios especiales porque hay una resolución de la Dirección General de Función Pública. Esa resolución de la Dirección General de Función Pública se basa en la Ley de Función Pública del 87, que dice, a mí me da igual que este señor sea funcionario, este señor es consejero del Cabildo, y los consejeros del Cabildo se pueden acoger a la Ley de Función Pública del 87 solo en dos apartados. O es portavoz del grupo al que se representa, o es el único representante de su partido político electo en las elecciones. Pues bien, la pregunta es, ¿este señor comunicó que dejó de ser portavoz del Grupo de Coalición Canaria del Cabildo Lanzarote el 3 de diciembre del 19? ¿Sí o no? Porque sí sé que comunicó que era portavoz. Y bien que se sabe la ley para comunicar a Función Pública que es portavoz para liberarse. Trujillo insistió, mareando la perdiz y sin responder o esquivando las preguntas del parlamentario nacionalista. Para nosotros lo único que es, y no nos da igual, es que es un funcionario que está en una área de nuestro servicio canario de la salud y que la administración, el órgano de la administración competente, nos dice a nosotros que este señor está en tal situación administrativa. Eso es de lo que tenemos que conocer. Y mientras tanto esté esa situación, es que nosotros tenemos que cumplir con lo que es la normativa y lo que es esa resolución. Finalmente, David de la Hoz mostraba su decepción por entender que no se le responde con rigor. Usted se remite efectivamente. A usted no le llega el informe, pero yo ya le he hecho en varias ocasiones, le he dado traslado, le he dado conocimiento. Hay escrito del día 2 de diciembre, que se registra el 3 de diciembre, por parte de este señor, renunciando a la portavocía. Por lo tanto, decae, decae la resolución de la Dirección General de Función Pública. ¿Este señor comunica que deja de ser portavoz? ¿Sí o no? Si usted, bueno, eso se lo tendrá que preguntar a Función Pública. Ya se lo he preguntado. Se están pasando la pelota de un lado para otro. De la Hoz finalizó su intervención señalando que lo único que está claro es que el PSOE ha utilizado una irregularidad para mantener el gobierno que preside Dolores Corujo en el Cabildo de Lanzarote con los votos de un consejero transfuga. El Cabildo de Lanzarote ha pinchado un hueso al responsabilizar al Partido Popular de Astrid Pérez del intento de derribo de una casa en ruina en el número 81 de la calle Jacinto Borges. Finalmente se ha sabido que fue la alcaldesa socialista de Badalanta quien en el mes de mayo de 2019 aprobó en junta de gobierno el derrumbe de esta casa vieja y la construcción de un nuevo edificio de dos plantas más el ático. El concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Recife no solo ratificó que se trata de una licencia otorgada en su día por la anterior alcaldesa, sino que no entiende cómo ahora Patrimonio del Cabildo dice que está afectada por el BIC del Charco de San Ginés. Comentar que las fichas del catálogo insular, lo que es el conjunto de San Ginés, no hay una delimitación gráfica exacta. Ahí está lo que es la parte del Charco de San Ginés, que es la parte de la fachada y todo lo que es el charco. Y luego está otro conjunto que es conjunto barrio-charco de San Ginés. Conjunto barrio-charco de San Ginés, que según los informes que nos ha enviado el Cabildo, no está afectado esa calle Jacinto Borges. Lo cierto es que la consejera de Patrimonio, la socialista Ariagona González, anunciaba la paralización cautelar de este derribo al entender que estaba afectado por el conjunto del barrio de San Ginés. Y se atrevió a decir que era de extrema gravedad que en 2017 no se hiciera caso al informe de Patrimonio, que advertía que esa casa, donde solo quedan unos muros, tenía valores a proteger. También el Cabildo ha denunciado el derribo de otro inmueble en el charco de San Ginés. El Ayuntamiento de Arrecife reconoce que esta casa sí que no tenía licencia para derribarla, por lo que se le abrirá el correspondiente expediente sancionador, un derribo que se hizo sin el consentimiento de Arrecife. Los caminos vecinales y agrícolas de tierra de Lanzarote ya no se arreglan desde hace más de dos meses porque el Cabildo ha retirado la maquinaria que históricamente vías y obras prestaba a los ayuntamientos, quienes se encargaban de mantenerlos en condiciones transitables. El concejal de obras de Teíce, Eugenio Robaina, confirmaba que la colaboración de obras públicas del Cabildo con los ayuntamientos se ha roto en los últimos meses. Decir a los vecinos de Lanzarote, a los vecinos de Teíce, que en este momento el Cabildo ha retirado las máquinas, vuelvo a existir, de todos los ayuntamientos, de lo cual a través del Cabildo reparamos. Robaina pide al Cabildo que siga la colaboración con los ayuntamientos y preste su maquinaria para arreglar estos caminos de tierra que se encuentran, muchos de ellos, en estado lamentable. El agricultor de Lanzarote, el agricultor de Teíce, el vecino de Los Ancones o el vecino que vive o el que va a la playa, a la playa de Famara, en el rincón, que tenemos a los que hay surfistas también con un problema también que si una ambulancia no puede entrar, no entienden, no entienden la postura que está teniendo ahora mismo, pues en este caso Medio Ambiente del Cabildo con la Consejería de Obras Públicas del Cabildo, que en este caso la Consejería de Obras Públicas se ha quitado en este caso las máquinas de arriba y se ha accedido al Departamento de Agricultura del Cabildo. Al parecer, desde que llegó Podemos al área de Medio Ambiente se están denunciando algunos de estos arreglos. Por ejemplo, este departamento del Cabildo denunció al Ayuntamiento de Teíce por retirar jable de la zona del Molino de Famara, cosa que todos los lanzaroteños saben que es necesario hacerlo para evitar que la arena se coma la carretera. El Ayuntamiento de Teíce por retirar simple y llanamente el jable del Molino de la Galeta de Famara, pues automáticamente el Cabildo lo que ha hecho es retirar las máquinas de todos los ayuntamientos. Según Teíce, ahora Obras Públicas ha trasladado esta maquinaria a la Consejería de Agricultura para que pueda arreglar los caminos agrícolas. Según el concejal, esta no es la solución porque no se podrían arreglar los caminos vecinales o el de Famara, por ejemplo. Hoy en la calle opina sobre si han dejado los lanzaroteños de comprar algún producto por la subida de precios de la cesta de la compra. A ver, no he dejado de comprar, pero sí se nota a nivel económico que sí está subiendo todo, básicamente todo, literal. Y puede ser que en un futuro se deje de comprar, tantos alimentos como lo hacen ahora, por ejemplo, por la subida, básicamente. He dejado de comprar ahí bastante y he tenido que robarlas, porque claro, es que ellos te citan a eso porque si tú una cosa que va a los negros te va a los dos y medio, te están obligando a robarlas, porque claro. La economía no te da para pagarlas. Si pagas el aceite, no puedes pagar la casa. Y si pagas la casa, no puedes pagar el aceite. ¿Quién le mete mano a esto? No lo dejas porque hay que comer. Si no, hay que pagarlo como sea. Cuando cierras los ojos escuchando Radiomarca. Sientes el balón entrando sobre la bocina. ¡Triple! Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto, la pasión del deporte. Radiomarca Lanzarote, 104.5 de la FM. Siempre nos trae en vilo por muchas cuestiones. Hace un rato por la lluvia que estuvimos a punto de desplazar al interior del Islote de la Fermina la presentación, pero los días anteriores ya saben que también nos han llovido otro tipo de gotas. De esta manera hacía alusión el moderador de la presentación del Rally Isla de los Volcanes a la polémica originada con la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote. Pero finalmente, como era de esperar una de las pruebas por antonomasia del motor en la isla, sí se disputará. Este evento deportivo ha tenido un calado político creando una pequeña fisura entre los dos partidos gobernantes en el Cabildo. Podemos mantuvo una línea menos flexible con su celebración, pero el PSOE, sabedor de la importancia de la prueba, se desmarcó con cautela de la visión de la formación morada. José Víctor Rodríguez, como presidente del Comité Organizador, no quiso polemizar con los problemas medioambientales que se encontraron a pocas fechas de la disputa de la prueba y remarcó que todo está subsanado, aunque existirá alguna modificación en tramos concretos. A pesar del trabajo previo realizado con más de seis meses, al recorrido aprobado en el Rally 2021, que esencialmente es similar, en la última semana hemos decidido recortar, como ya les he dicho, la zona del Rally que pasa por el Jable, por la recomendación del Servicio de Medio Ambiente, al que agradecemos la mediación que ha tenido para conseguir sacar el Rally adelante. Las mejores zonas de Lanzarote técnicas siguen estando, hemos perdido la zona de la arena, pero bueno, hemos renunciado a ellas por temas medioambientales. La prueba contará con algunos de los mejores pilotos de España y gozará también de una gran difusión con más de 100 periodistas acreditados que cubrirán el evento a través de todos los canales. Mención especial para Teledeporte que emitirá en directo el último tramo, pero como es habitual, hasta la noche del miércoles toda la información será secreta. El Rally, como todos saben, es secreto hasta la noche del miércoles, cuando publicamos toda la información. Para el viernes desarrollar el amplio programa previsto. Por fin y con soluciones de última hora, el Rally Isla de los Volcanes se celebrará por vigésimo cuarta vez en la isla de Lanzarote, una prueba que ha servido también para recaudar casi 20.000 euros en favor de La Palma. Este fin de semana arrancó en Costa Teguise el primer evento de golf enmarcado dentro del Lanzarote Golf Tour, que durante los próximos meses llevará a cabo diferentes pruebas con un mismo fin. Potenciar el turismo de calidad en la isla de Lanzarote y exportar también las bondades de la isla para la práctica golfista es una de sus prioridades. En particular, el Pro Aim Aim Grand Teguise Playa, celebrado el sábado en la localidad costera, fue un éxito de participación y en él se dieron cita la mayoría de amateurs, tanto de Lanzarote como de Fuertentura. El hombre más destacado y vencedor fue Carlos Suneson. En los días previos también se disputó un torneo, pero en este caso para profesionales, el Costa Teguise Championship, donde Luis Claveria fue el triunfador. Pero además, durante el mes de junio, el Lanzarote Golf Tour acercará una copa de comunicación y empresas contando con lo mejor del periodismo a nivel nacional. Dentro de esta copa se intentará también involucrar a empresas de medios de comunicación y periodistas no especializados para dar a conocer una disciplina en auge que genera economía y un retorno muy positivo en diferentes ámbitos. Diciembre se cerrará con el habitual trofeo benéfico Grand Teguise Playa y la séptima edición del Lanzarote Golf Tour Grand Teguise Playa. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca, sientes el balón entrando sobre la bocina, triple, sientes que arrancan los motores, y sientes esto, la pasión del deporte. Radio Marca Lanzarote, 104.5 de la FM. Inmobiliaria Casa Perfecta, con más de 10 años de experiencia en el sector, ha optado por bajar los precios en estos tiempos complejos que la sociedad está viviendo, situándose como la única empresa del sector que comisiona a un 2%, algo muy por debajo de lo que exigen otras inmobiliarias. Hemos pensado de ser más razonables a la situación y bajar nuestras comisiones, y por el momento somos únicos en todo Lanzarote, quizás en toda Canarias, que hemos bajado las comisiones al 2%. El equipo de trabajo de la inmobiliaria Casa Perfecta también se encarga de tasar su propiedad de manera gratuita, incluso ofrece un servicio de compra directa de inmuebles para todo aquel propietario que necesite realizar una venta. Otro de los servicios que os ofrece es la gestión gratuita de cualquier problema subyacente con el inmueble en cuestión, gracias al asesoramiento de sus profesionales jurídicos. No solo el tema inmobiliaria, también dedicamos a las promisiones y hacemos reformas, y también llevamos el tema jurídico. Cualquier tema que tenga que ver con las propiedades lo llevamos. Tenemos el equipo, tenemos abogados, tenemos arquitectos, tenemos equipo completo para llevar toda la gestión que hacemos. Inmobiliaria Casa Perfecta, situada en la calle Manolo Millares, cuenta además con promociones exclusivas como los duples que se están edificando en estos momentos en San Bartolomé, de dos y tres habitaciones, con tres baños, cochera, trastero y terraza, y en los próximos que se edificarán en La Santa. Para cualquier consulta podemos darse contacto con los profesionales de Inmobiliaria Casa Perfecta en el 617-587616 o en el 928-385059 o también a través del correo electrónico info arroba casaperfecta.casa. Este domingo 1 de mayo, con el motivo de la celebración del Día de la Madre, la pizzería La Sonrisa quiere celebrarlo por todo lo alto y por ello ofrecerá dos menús especiales en los que la carne y el pescado serán los protagonistas. Además de contar con todos los platos de su carta habitual, donde destacan sus pizzas elaboradas según la clásica receta auténtica napolitana, podrán degustar estos menús con un coste de 40 euros por persona. El de carne contará con un exquisito carpaccio de solomillo acompañado de rúcula, parmesano y aceite de oliva virgen extra. Un primer plato de pasta con carne de cerdo, nata y nueces y un segundo más ligero con una parrilla de verduras a la plancha. El menú incluirá vino, café y chupito de la casa. Para los amantes del buen pescado la alternativa será un entrante con tartar de salmón, aguacate y queso estracchatela y un plato único que estará compuesto por una parrillada del mar con verduras, entre los que destacan materias primas como el salmón, autún, calamar, sepia, pulpo y también gambas. Esta segunda opción además también viene acompañada con vino, café y chupito. Ya pueden reservar su mesa en el 611-270-212 o en el 928-110-873. A todas las personas que reserven con antelación se le aplicará un 10% de descuento y también se les ofrecerán dos horas de parking gratuito. Pizzería La Sonrisa se encuentra en la avenida de la Mancomunidad, número 1, en frente del Gran Hotel. Además añaden líneas adicionales al mejor precio. Ahora en Informática Lanzarote, más móvil. Para mañana miércoles 27 de abril, cielos nubosos durante la mañana y espejados por la tarde. Las temperaturas registrarán un ligero descenso con máximas de 23 grados y mínimas de 16. El viento soplará del norte, moderado, con rachas fuertes de hasta 35 km por hora. En el mar, noroeste, fuerza 2 o 3, marejada o marejadilla. La pleamar será a las 002 y a las 12.37 y la bajamar a las 6.27 y a las 18.36. Informática Lanzarote, te presentamos nuestro coste por copia. Soluciones de impresión, pagas solo lo que imprimes, ahorra hasta un 50% en costes de impresión. Todo incluido, consumibles y mantenimiento, con 5 años de garantía técnica sin costes. Y además, lo puedes financiar hasta en 5 años con las mejores condiciones. Informática Lanzarote, algo está cambiando. Un varón de entre 65 y 70 años se encuentra en estado grave... ...tras caer desde una altura de 5 metros en el barranco del Quíquere. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, pasa ahora la responsabilidad del caso Sosa a función pública. Arrecife confirma que fue la exalcaldesa socialista Eva de Anta... ...la que dio la licencia de derribo del inmueble en ruinas de la calle Jacinto Borges. El Cabildo ya no presta la maquinaria para arreglar los caminos vecinales de Lanzarote. Música... 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 Gracias por ver el video.